Saben defender Por más que salten y brinquen con guerrerenses no han de poder Porque en guerrero hay valientes y se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán, ay, ay, ay Coyuca de Catalán, ay, 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 ay Gracias por ver el video.